Vamos a ver a Maradona, eh. Vamos a ver a Maradona. Yo lo que sí creo, sinceramente, creo que no hay discusión en que en cuanto a la longevidad, Messi es mejor, pero yo he visto cosas hacer a Maradona que creo que no debería hacer a Messi. Te lo resumo. El Mundial del 86 de Maradona es irrepetible y además es afortunadamente irrepetible por todo el clima político, por cómo se llegaba allí, porque encima se cruza con Inglaterra después de la Guerra de las Malvinas. Afortunadamente esa situación política es irrepetible y aparece un genio de otro planeta que va y gana el Mundial. Esa cima no la puede alcanzar nunca nadie más en la historia. Y después, si tú tienes que elegir, ahora con lo que sabemos, firmar a uno de los dos por cinco años, es que no tienes ninguna duda. Es que te quedas con... Pero fíjate lo que te decía yo anteriormente, la fantasía que tenía Diego a la hora de definir, a diferencia de Messi que es mucho más preciso... Que el repertorio de Maradona es mucho más amplio. Ahora, el recorrido que está teniendo Messi, con los números que está teniendo Messi, es impresionante. Es una cosa de loco lo que está haciendo. O sea, hay cosas que está viendo Maradona que creo que a Messi no le veremos hacer, o difícil verle hacer. Porque tampoco las quiere hacer, porque él entiende que la mejor solución, y probablemente tenga razón, es la que la aplica. Messi, digo. Sí, sí, no digo que no. Yo no creo que sea eso. Yo creo que lo de Maradona es irrepetible. Fíjate, hay un gol que parece muy sencillo. Ojo a este gol. Este es el mítico gol de la Estrella Roja, que por muchas veces que lo veamos, yo no me lo termino. Para mí hay una cosa de Maradona que lo destaca con respecto a todos los demás, con la excepción de Pelé. Y es que hacía lo que parecía imposible. Lo inimaginable lo hacía real. Fíjate que hay un gol con la selección argentina del Mundial 86 frente a Italia, que él lo cuenta, que parece muy fácil, pero es dificilísimo. El que coge votando y que termina pegándole de izquierda frente a Italia, es complicadísimo. Y él lo cuenta diciendo que su compañero, que era el del Nápoles, sabía que a la hora de cruzar ese tipo de balones no lo podía coger nunca. Por eso estira la pierna y termina rematando. Ese gol que parece sencillo, él solo lo hace. Porque es complicadísimo a la velocidad que va y a la forma que remata. Yo entiendo lo que dicen también en cuanto a... A la longevidad. A la longevidad, o sea, en cuanto a longevidad. Eso es indiscutible. Pero, claro, yo prefiero medir la calidad y no la cantidad. Sí. En ese aspecto... Escucha, de calidad no vamos... No, no, no. Es que no es menospreciar a Messi de ninguna manera. Simplemente que no ser Maradona no es un menosprecio para nadie. Lo que pasa, Carlos, es que tener esa calidad durante tantos años es complicadísimo. Por eso decimos todos los años que lleva en la élite y en el nivel top Cristiano Ronaldo o Messi es muy complicado. Lo veíamos o lo estamos viendo con Griezmann, ¿no? Que el año pasado estuvo en la terna, el Balón de Oro, porque hizo una temporada espectacular. Y ahora cómo está. Lo complicado para un futbolista es mantener el nivel en ese arte del regate, del virguero puro. También es cierto que ese carácter del Crespo, que es cierto que le ha restado mucho a Maradona, también le ha dado un plus. No, no. Es lo que acabo de decir. El líder del minuto uno que se estrellaba hasta que se acostaba. Ese carácter explosivo era explosivo para lo bueno y para lo malo. Y destrozando a Briegel en el Verona. Gustavo, ¿tú que has jugado y entrenado con Maradona? ¿Le veías como alguien que hacía cosas imposibles de repetir? Por un disparo. A lo menos jugadores profesionales. Lo estamos viendo en un campo. Imagínate en un entrenamiento. Las cosas que hacía y las cosas que demostraba, ¿no? Y aparte con una sencillez que parecía que era fácil. Y cuando vos lo intentabas, ahora era imposible hacerlo. Gustavo, yo me vi todos los entrenamientos de Argentina en el Mundial 90, prácticamente todos. Desde más días antes. Y yo no he visto una cosa igual en un entrenamiento. Una locura, Diego. Si estaba contento y relajado, era una locura. Te hacía poner una bolsa cuando se juntaban los balones, en la mitad del campo. Y él desde el punto del penalti, no le erraba una. Erraría media, que pegaban en la mitad de la bolsa y se podía ir. En la bolsa donde se juntaban los balones, caían todas ahí adentro. Solamente la tenías que abrir. Cosas así te puedo contar miles. Como balones al larguero de una distancia dificilísima. O que el balón no caiga con el Vichy Borghi cuando entrenaban hace muchos años. O sea, son cosas que vos solamente la ves en un entrenamiento porque compartís con él. Fantástico. Y luego también es una pena, claro, que físicamente con tendencia a engordar. Bueno, pues no fuera un atleta en realidad. Así lo era. Porque si no, no hubiera llegado a donde llegó, pero no se cuidó. Sí.